En Colombia cada tres horas dos personas pierden la vida en un siniestro vial, eso quiere decir que al día mueren 19 personas y aún más preocupante que uno a uno suman en promedio 7 mil víctimas fatales al año, por eso cada vida que se salva es un gran logro. Por ello los departamentos y municipios se propusieron el reto nacional por la seguridad vial en todos los rincones del país en busca de salvar vidas y hacer pedagogía para educar a la ciudadanía. Mire por ejemplo una de las principales actividades que se ha llevado a cabo varias veces es muy cultural y muy pedagógica, simular un accidente, un ataúd, quien viole la norma pasa al ataúd que tiene un espejo y se ve ahí, se ve es él. Entre las iniciativas se destacan la de la alcaldía de Soacha en Cundinamarca. El programa bandera de las planetas de que respetemos la vida en mi casa me esperan, estos programas que llegan a los niños y niñas son los que perduran hacia el futuro. Y con la profesora Urbana Carreño espera lograr reducir aún más la accidentalidad. Mijito que por favor cruce por el puente peatonal, que cruce por las hebras, que tenga cuidado con su vida, que en su casa lo esperan caray, que tenga más cuidado, que salude, que se despida, que tenga respeto por los mayores, estos pequeños detalles que nos hacen una mejor sociedad carajo. El objetivo principal de estas campañas es fomentar y promover cultura ciudadana y el buen comportamiento de todos los actores viales para prevenir siniestros de tránsito y reducir las víctimas fatales o con lesiones graves en las vías del país.